¿Cómo ve, congresista, la marcha del gobierno? ¿Va a cumplir dos años? ¿Evaluación cuál es? Creo que es positiva. Se ha logrado consolidar el crecimiento económico, se ha logrado atraer la inversión privada, pero también se ha logrado impulsar una profunda inclusión social, con programas nuevos, algunos de ellos han tenido algunos traspiés, pero estamos avanzando. ¿En qué, por ejemplo, si tiene algún indicador que nos haga ver por qué la inclusión social ha avanzado tanto como usted dice? Por ejemplo, en Beca 18, ¿no? Para comenzar, es un programa totalmente exitoso, que está favoreciendo a los mejores estudiantes del Perú. No hay una sola queja, a pesar que son más de 5.000 por año, y se va a llegar a los 10.000, no hay una sola queja de que haya habido o con modos partidarios o favoritismos. Se está manejando con mucha transparencia. Mire, 5.000 becas en un año. Y la beca, en el anterior gobierno, no logró becar a más de 200 o 300, en el mejor de los casos, hijos de los congresistas, sobrinos de los ministros, ahijados de los altos funcionarios, qué sé yo. El tema, por ejemplo, de Beca 18, yo creo que es un ejemplo de lo que se hace cuando se trabaja con transparencia, honestidad, y en verdad buscando a los mejores alumnos del Perú.